¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos transmitiendo desde Teotihuacán, Estado de México, en la zona arqueológica y en la parte de atrás se encuentra la pirámide del sol. Acompáñenme en este recorrido. La pirámide del sol La pirámide del sol La pirámide del sol Tenemos collares de cuarzo Pulseras Pulseras Y muchas cositas La pirámide del sol La pirámide del sol La pirámide del sol La pirámide del sol Que esta ciudad fue destruida por una gran sequía Realmente lo que estamos observando Pues son los restos donde eran las casas habitación Al fondo podemos observar la pirámide de la luna Y vean el clima está súper agradable Amigos como pueden ver pues casi no hay personas, casi no hay visitantes Y en la parte de nosotros se encuentra el templo de Quetzalcóatl Quetzalcóatl es conocido por los teotihuacanos como un gran dios que es la serpiente emplumada Lamentablemente por las condiciones de la pandemia del COVID-19 Pues no podemos subir a la pirámide del sol, a la pirámide de la luna No podemos accesar al museo ni al templo de Quetzalpapalot Bueno en este monumento lo que se veían eran las cabezas de Quetzalcóatl Como les decía la serpiente emplumada Pero vamos a tratar de acercarnos un poquito a ver qué encontramos Y lo que les quiero mostrar Es que se encuentran construcciones a los cuatro puntos cardinales De este lugar ¿Por qué los cuatro puntos cardinales? Porque como las otras diferentes culturas prehispánicas Ellas tenían grandes conocimientos de astronomía Y estos cuatro puntos cardinales se relacionan con los puntos cardinales norte, sur, este o este Les comentaba que justo alrededor de este templo Se encontraban construcciones hacia los cuatro puntos cardinales Miren Hacia la derecha Hacia el norte Hacia el este Y de hecho de fondo ya podemos observar la pirámide de la luna Miren Nos tratamos de acercar lo más que pudimos Al maravilloso templo de Quetzalcóatl Como les comentaba Quetzalcóatl es la serpiente emplumada Un gran dios para los teotihuacanos Y el otro es el dios Tlaloc El dios de la lluvia Estas cabezas pues adornan este grandioso templo Y ahí los estamos viendo En la parte superior Para la cultura maya no es Quetzalcóatl Sin embargo para la cultura maya Quetzalcóatl Si lo siguen adorando pero con otro nombre A esta edad se le conoce como Kukulcán Miren que preciosas cabezas están en esa parte Miren que preciosas cabezas Este es el templo de la agricultura. Amigos, lo que estamos viendo en la parte de enfrente de nosotros es el templo de Quetzalpapalot. Este templo, pues ahorita por las cuestiones de la contingencia no podemos acceder a él. Quetzalpapalot significa quetzal mariposa. Y este se encuentra al lado izquierdo de la pirámide de la luna. Y también, como les comentaba hace un rato, pues se encuentran monumentos alrededor de los cuatro portos cardinales. Y ahí está de fondo la pirámide de la luna. Nos mencionan los antropólogos que dentro de este complejo arquitectónico se podía observar el cielo. Y que, como les mencionaba, tenían grandes conocimientos en la astronomía. Cuando la lluvia caía, pues se creaba un lago en medio de este complejo. Y de esta manera ellos podían observar el reflejo del cielo, el reflejo de los astros, como se puede observar en esa parte. Amigos, pues ya estamos saliendo de la zona arqueológica, por la salida de la pirámide de la luna. Y esta es la parte del complejo. Esa es la vista de este punto. Miren, aquí está. Hace rato les mencionaba que en esta zona se encuentran bastantes nopales, que es un cactáceo, el cual su fruto es la tuna. Y esta planta es de la cual se obtiene la grana cochinilla. Y por esta parte de la salida, estas todas las que podemos observar, estas como pequeñas tienditas o negocios también de artesanía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Fanny Franco y nos vemos en la próxima. No se olviden darle like a nuestro video, sobre todo activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!